Vamos a ver qué tenemos en la agenda local del día de hoy. Aerolíneas Argentina reduce 6 vuelos semanales a Jujuy. Sí, lamentablemente es así. Los días martes, miércoles y sábados se van a reducir 3 vuelos a Córdoba y 3 vuelos a Buenos Aires. Teníamos 7 vuelos a Córdoba, sea uno por semana. Ahora vamos a tener solamente 4 días. Teníamos 14 vuelos semanales a Buenos Aires y ahora solamente va a haber 11. O sea, ayer hablábamos de la cantidad de pasajeros que habían caído en enero y febrero. Justo eso te iba a decir, Alberto, porque ayer hablábamos de que bajaron el número de pasajeros en Jujuy. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? ¿Cuáles son las repercusiones que se esperan? Bueno, seguramente esto va a pasar exactamente lo mismo. Va a profundizar el problema de menos pasajeros porque al tener menos vuelos, menos asientos, también se tienen menos tarifas. Es una relación que se da. Jujuy no tiene competencia en esto. Entonces la gente entra, googlea, a ver, ¿de dónde puedo viajar? Y cuando te sale un viaje a Buenos Aires, 7.000 pesos menos alta, te vas desde Salta. Entonces se va favoreciendo Salta. Salta en este momento, en de enero y febrero, ha tenido mensualmente 20.000 más pasajeros que Tucumán y Jujuy juntos. O sea, es una diferencia abismal. Es como que han elegido ya a Salta como que sea el centro, los que vienen al norte de la República Argentina. Este tipo de cosas profundiza ese problema, lamentablemente, porque claro, cuando vos haces el número, no te conviene viajar por Jujuy, no conseguís tarifas. O sea, tenemos las tarifas más caras. Bien, y hasta ahora no se conoce ningún dato, porque la aerolínea lo dio a conocer esta mañana. O sea, que más de un usuario, que tal vez tenía planeado viajar durante los próximos días, se desayunó esto, pero hasta ahora no hay información. Sí, la aerolínea tomó la decisión, vaya a saber por qué motivo, no hay respuesta tampoco por parte de acá del gobierno, porque hablamos de que es el año del turismo, de que fue récord en este mes. Y no es que la aerolínea diga desde tal día, tal fecha, sale de la plataforma de venta de aerolínea, entonces vos ya no tenés forma de haber comprado pasaje para eso, porque ya no está en oferta el pasaje. De hecho, ya la semana pasada hay dos vuelos de esto que estamos hablando, que ya no salieron, digamos. O sea, no es que ha dicho, desde ahora lo levanta, y si vos tenías pasaje te reacomodo. No, directamente lo van sacando de la plataforma, no se vende más y dejan de volar. A partir de ahora, eso no vamos a desayunar, lamentablemente. Y en el medio, Alberto, tengo que decirlo, un aeropuerto enorme y nuevo, grande, pero que va a contar con menos vuelos. Esto es política, creo que tienen que trabajar fuertemente las autoridades, hay que ir a esto, hay que gestionar, hay que volver a tener vuelos, y si es posible, hay que tener una competencia. O sea, acá el problema es ese, Salta que tiene una ventaja muy grande, tiene Latam en el medio, hay que tener una competencia. Nosotros hasta Noruega, en que estaba viajando acá, hoy no está. ¿Por qué? Porque Jess Mar lo compró, pero todavía no le autorizan las nuevas escalas, o sea, todavía está sin autorización, para usar los aviones de Noruega y para viajar, o sea, para usar las escalas. Esto es lo que hay, es gestión. Hay que moverse, hay que tocar las puertas, hay que ir a Buenos Aires, hay que hablar con la gente de aerolínea, bueno, es esto, es gestión. Bueno, a ver, ¿qué dejó la sesión especial de ayer? Buena pregunta. ¿Qué dejó la sesión especial de ayer? El resultado, el que se esperaba, digamos, ¿no es cierto? El oficialismo tiene mayoría propia, 25 votos. La participación, acá creo que está la primera sorpresa, porque la pregunta era, ¿qué va a hacer la oposición? ¿Va a entrar? ¿No va a entrar? ¿Va a plantear en esto? El justicialismo, el Frente de Todos, lo hizo a través de un comunicado, dijeron que estaban en desacuerdo, apoyaban, ¿no es cierto?, la intervención, perdón, no estaban en desacuerdo, al contrario, apoyaban la intervención, pero que no iban a estar. Que creo que es un error, es el lugar donde hay que debatir las ideas, donde tenían los porteos de decir las cosas, o sea, plantear qué es lo que está pasando, tan de acuerdo con una intervención, un tema tan grave institucionalmente, bueno, es el momento que uno espera que digan el porqué, justifiquen el porqué. No es un dato menor, digamos, ¿sí? Pero bueno, el justicialismo optó por no entrar al frente de todos. La izquierda entró, fue totalmente crítica, ¿no es cierto?, de lo que está haciendo, según ellos, el gobierno con la justicia, entienden que hay justificaciones para intervenir de una manera distinta, pero no están de acuerdo con la intervención, porque ven que es un hecho violatorio de la institucionalidad, que es un avance peligroso, o sea, que es antidemocrático. Estas son las expresiones, por ejemplo, que recabamos de Alejandro Vilca. Y el oficialismo, lógicamente, salió a defender este proyecto, ¿no es cierto?, justificando el porqué se genera un avasallamiento de esta naturaleza para la provincia de Jujuy. Hoy marcha Jujuy, y bueno, esto también es consecuencia de lo mismo. Hoy a las 18 horas hay una marcha importante en Jujuy, que creo que Jujuy tiene que marchar, porque el martes que viene, a las 5 de la tarde, hablamos del martes 10, se va a estar tratando en el Senado la intervención a la provincia de Jujuy. Un hecho realmente grave, un avasallamiento de todos nuestros derechos, un ataque a la institucionalidad. No hay motivo que justifiquen una cuestión de tamaña, magnitud. Puede haber diferencias, reitero, en el tema de la justicia, puede haber temas que no conformen nada, pero absolutamente nada justifica una cuestión de esta. Los pocos antecedentes de intervenciones que hay, terminaron muy mal. Realmente es increíble que se haya aceptado, que un jujeño haya presentado un proyecto de esta naturaleza. Y se va a tratar el martes que viene, ya lo citó María de los Ángeles Sactún. Hablar de ella es hablar de Cristina Fernández de Kirchner, fue la que citó. Dicen algunos, lo dijo el Senador José Mayán, tal vez está preocupado porque esto está tomando un cariz, que posiblemente no se pensaba, pero la realidad es que el justicialismo tiene los votos para aprobarlo en la sesión del Senado, hay mucha preocupación. ¿Qué dijo José Mayán? El presidente Bloque dijo, no, se lo va a recibir a Guillermo Nópez, se lo va a escuchar, pero no va a haber este despacho. Claro, puede ser que no haya despacho el martes que viene, pero esto avanza y avanza mucho más rápido lo previsto. Hay una lógica preocupación en toda la provincia de Jujuy por este tema, que hoy se va a apresar en las calles a las 18 horas. Gracias.